En el mundo laboral estamos expuestos a varios peligros en el desarrollo de nuestras actividades, por ejemplo, en los trabajos en excavaciones. ¿Pero sabes de qué se tratan? Una excavación se entiende como el corte, cavidad o depresión hechos por una persona mediante la remoción de tierra, arena, gravilla, rajón, recebo, entre otros, con o sin asistencia de maquinaria. Esta es una tarea de alto riesgo debido a las condiciones en las que se desarrolla y sus consecuencias. La gestión segura del riesgo en excavaciones se realiza a partir de cuatro pasos, planificación, ejecución, verificación y mejora. En este video hablaremos de la planificación. Esta consiste en la organización, definición y preparación del procedimiento, cómo se llevará a cabo y qué recursos serán necesarios. El primer paso de la planificación es definir las técnicas constructivas y de protección. Esto se hace a partir del estudio de suelos, que te dirá si el área a intervenir cuenta con buena cohesión, agarre y resistencia, y si hay presencia de redes subterráneas o estructuras aledañas. Define si son terrenos plásticos o elásticos, si pueden ser modificados por la presión o la humedad y qué tanto se pueden deformar o recuperar. Luego harás la identificación de peligros. Si la excavación tiene un riesgo de caída superior a dos metros de altura, debe tener control en el acceso y cerramiento perimetral. Las excavaciones mayores a 1,20 metros de profundidad podrían ser tratadas como espacios confinados que deben contar con los siguientes controles. Ambiental, riesgo eléctrico, atmosférico, toxicológico, biológico, de asfixia y de explosivos. También es necesaria la contención de terrenos. El siguiente paso es la revisión del contexto contractual, legislativo, social y ambiental. Ten en cuenta las exigencias de los clientes y de la comunidad que se impactará con el proyecto. Define las técnicas para el tratamiento o protección del terreno que dependen de la función a realizar y del nivel de inclinación. Seguidamente debes realizar la selección de maquinaria. Esto lo harás a partir de su peso, tipo de tracción, generación de vibración y función de trabajo. Después tendrás que determinar los roles y responsabilidades del capital humano. Todos deben tener claros los recursos a suministrar, la gestión de riesgos y la preparación y atención de emergencias. Redacta un documento de procedimientos y permisos. Establece allí el paso a paso de la actividad, los indicadores de seguimiento y las funciones de trabajo. Genera un plan de emergencias. Debes contar con equipos para la atención y control, tales como dispositivos para terrenos, para el control de fuego e inundación, camillas y mecanismos de ingreso o de trabajo en suspensión en caso de rescate. Por último, define los senderos y el tránsito por las zonas del proyecto. La distancia que pueden recorrer el personal o la maquinaria depende de la firmeza del terreno, el cierre perimetral para alturas, el ángulo crítico y si el entibe está calculado para resistir cargas dinámicas y estáticas. Ten en cuenta todo lo anterior para la gestión segura del riesgo en excavaciones y así mantener al personal sano y salvo. En Sura estamos comprometidos con entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas y a las empresas.